En una lamentable situación, la señora Nelis María Escobar Hidalgo, de 65 años de edad, se extravió en la mañana de este martes en Barranca Bermeja, mientras se encontraba de viaje en un bus intermunicipal que tenía como destino Medellín-Antioquia, proveniente de Manatí Atlántico. La confusión ocurrió cuando el vehículo hizo una parada en la ciudad para que los pasajeros pudieran desayunar. Lamentablemente, debido a su condición de Alzheimer, la señora Escobar se desorientó y al momento de reanudar el viaje, el conductor no pudo ubicarla a bordo. Ante este desafortunado episodio, las autoridades fueron alertadas y han iniciado la búsqueda de la mujer desaparecida. La comunidad también se ha unido para brindar su colaboración y apoyo en el proceso de localización. Si alguna persona ha visto o tiene información sobre el paradero de la señora Nelis María Escobar Hidalgo, se solicita que se comunique de inmediato a la línea celular 322 517 5736, a fin de facilitar su pronta localización y reunirla con sus seres queridos.